Nueva semana, nuevo video, nuevo análisis intensivo que tenemos aquí en el canal donde te voy dejando en esa lista de reproducción que se va nutriendo todas las semanas, videos cortitos donde vamos analizando un texto y vamos aplicando inmediatamente todo el conocimiento que vamos aprendiendo en el canal y que te sirve a ti también para ir ejercitando y perfeccionando tus estrategias de comprensión lectora. Hoy tenemos un texto del intensivo, corto pero bueno, corto pero bueno, mira, vamos a darle primero una mirada así general, nos vamos a dar cuenta que tiene cuatro párrafos y esos párrafos son bastante sencillos, vamos a darnos cuenta. Fíjate, tenemos la fuente, ¿cierto? Historia del tiempo, Stephen Hawking, introducción de Carl Sagan, Sagan, no sé cómo se pronuncia, pero es un libro de Stephen Hawking, el inglés no es lo mío, ustedes lo saben, más se me da el español, pero básicamente es un texto que nos quiere abordar un poquito a este gran tema del conocimiento, estudio y análisis de el universo, el universo. Por lo tanto, la misión que tenemos hoy es darle la lectura, la revisión y aplicar ese conocimiento que ya estamos desarrollando en profundidad. Vamos allá entonces, dice texto 1, párrafo 1, vamos a ir párrafo por párrafo, tú sabes que la misión de estos videos del intensivo son aplicar ese conocimiento, ir haciendo todas las pausas reflexivas, todas las estrategias que nosotros vamos aprendiendo y que tengo que poner en práctica a la luz de nuestra próxima prueba de transición en comprensión lectora. Párrafo 1 dice, nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo. Mira, aquí tenemos una especie de, podríamos decir incluso, contextualización que nos aborda inmediatamente algo importante. Mira, el entendimiento o el conocimiento que podemos llegar a tener del mundo, ¿ya? O sea, el ser humano día a día vive, pero sin saber suficiente acerca de lo que nos ocurre en el entorno y en la realidad. Sigo, dice, dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar, que hace posible la vida, en la gravedad que nos ata a la Tierra y que de otra forma nos lanzaría al espacio, o en los átomos de los que estamos constituidos y de cuya estabilidad dependemos de manera fundamental. Mira, aquí tenemos varias ideas que están contenidas en esta segunda parte que continúa, y aquí se desprenden varias cosas sumamente interesantes. Mira, cuestiones que le dan valor a lo que nos rodea. Mira, aquí aparecen varias ideas. Por ejemplo, la luz solar. Tenemos ahí una noción, la luz solar. La gravedad. Tenemos otra. La gravedad. Y los átomos, de lo cual estamos constituidos, dice el texto. Entonces, fíjate cómo el autor nos va llevando desde un plano muy general, que es nuestro entendimiento del mundo, o los cuestionamientos, ¿cierto?, que nos llevan. Y el párrafo, esta especie de introducción, comienza a decantar y se va cerrando en distintos puntos que son sumamente relevantes. Vamos a remarcarlos. Tenemos entonces la gravedad, tenemos la luz solar y los átomos de los que estamos constituidos. ¿Ya? Luego el párrafo continúa. Dice, excepto los niños. Mira, aquí hay un contraste importante. Primero hablan de los adultos, nosotros quienes estudiamos, o mejor dicho, quienes estamos en esta realidad y que no la cuestionamos muy seguido. Pero, a diferencia, dice, excepto los niños, que no saben lo suficiente como para no preguntar las cuestiones importantes. Pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es de la forma que es. ¿De dónde surgió el cosmos? ¿O si siempre estuvo aquí? Si el tiempo correrá en sentido contrario algún día y los efectos precederán a las causas. ¿O si existen límites fundamentales acerca de lo que los humanos pueden saber? Aquí hay una cuestión muy importante porque ahora el autor nos plantea ciertas interrogantes o preguntas. Ahora, es muy interesante que nos pone en un contrapunto respecto, por ejemplo, a los niños. Excepto los niños, dice. Voy a marcar ahí. Ahí sí. No, no lo marco. Excepto los niños. Los niños sí se cuestionan. No se hacen preguntas importantes, pero, a diferencia de los niños, nosotros no dedicamos el tiempo suficiente para preguntarnos, por ejemplo, por cuestiones como la forma de la naturaleza, el cosmos, el sentido de la vida, del día a la noche, qué sé yo. Aquí habla de los fenómenos que nos rodean, básicamente. ¿Ya? O si existen límites acerca de lo que los humanos pueden saber. O sea, el autor nos está invitando a hacer estas reflexiones que parece que nosotros no hacemos con relativa frecuencia. Hay incluso niños, continúa desarrollando la idea, ¿cierto? Hay incluso niños, y yo he conocido algunos, que quieren saber a qué se parece un agujero negro, o cuál es el trozo más pequeño de la materia. O por qué recordamos el pasado y no el futuro. O cómo es que, si hubo caos antes, existe aparentemente orden hoy. Y, en definitiva, ¿por qué hay un universo? Aquí está el gran resumen. Aquí está el gran resumen que el autor nos invita a hacer y a cuestionarnos esta realidad como si nosotros fuéramos niños. Párrafo 2 dice, En nuestra sociedad aún sigue siendo normal para los padres y los maestros responder a estas cuestiones con un encogimiento de hombros. O sea, no tenemos respuesta, ¿cierto? O con una referencia a creencias religiosas vagamente recordadas. Algunos se sienten incómodos con cuestiones de este tipo porque no muestran vívidamente las limitaciones del entendimiento humano. Porque nos muestran, perdón, nos muestran vívidamente. O sea, cuando un niño se pregunta por el cosmos, se pregunta por la gravedad, o se pregunta por cuestiones naturales que siempre nos hemos cuestionado, los adultos parece que no tenemos la respuesta. O si la tenemos, es simplemente hacerla descansar, como dice el párrafo 2, en creencias religiosas, o simplemente no lo sabemos y hacemos este ejercicio, ¿cierto? de no tener la respuesta, básicamente. Párrafo 3 dice, Pero una gran parte de la filosofía y de la ciencia han estado guiadas por tales preguntas. Un número creciente de adultos debe preguntar este tipo de cuestiones y ocasionalmente reciben algunas respuestas asombrosas. Mira, el párrafo 3 nos dice que la filosofía y las ciencias, en general, sí se lo han cuestionado. Sí se lo han cuestionado. Estos adultos, entonces, un número creciente de adultos, pueden encontrar respuestas a esas preguntas que el texto nos hacía en el párrafo anterior. Fíjense que aquí este párrafo se conecta con la idea del párrafo número 1 de que existen una serie de preguntas, de cuestionamientos, mira, si volvemos al texto, que nos impiden entender, por ejemplo, esta noción. O sea, los seres humanos nos estamos cuestionando esta realidad. La gravedad, ¿cierto? La física, la astrología, astronomía. No recuerdo cuál es la diferencia entre el estudio del universo. Siempre me confundo. Pero básicamente, este estudio que hace, ¿cierto? La física sobre el universo. ¿Ya? Entonces, acá, el párrafo 3 nos dice que, efectivamente, sí puede haber respuesta para aquello. Párrafo 4 dice, equidistante de los átomos y de las estrellas, estamos extendiendo nuestros horizontes exploratorios para abarcar tanto lo más pequeño como lo muy grande. Entonces, fíjate cómo aquí este último párrafo nos habla de que, aunque los adultos no tengamos las respuestas, efectivamente, hay un grupo de personas, ¿cierto? Hay algunos adultos que sí están encontrando esas respuestas. Y además, no solo eso, sino que cada día más, cada día más, esas respuestas se hacen más grandes. Esos horizontes se expanden. O sea, cada vez tratamos de llegar más allá de lo que podemos entender o conocer. Entonces, aquí, lo interesante va a ser que le demos una miradita, una miradita a, avancemos, voy a ir a las preguntas, démosle una miradita a nuestro análisis textual y de cómo podemos ejecutarlo en esta revisión. Mira, la pregunta número 1 dice, Del párrafo 4 se concluye que la ciencia A A. Reflexionado sobre el tamaño del ser humano B. Desarrollado técnicas para llegar a las estrellas C. Ampliando su labor para comprender el mundo D. Realizando grandes descubrimientos en el espacio Y finalmente la E. Entendido la relación entre el ser humano y las estrellas. O sea, se concluye que la ciencia ha entendido la relación entre el ser humano y las estrellas. Fíjate que, para poder responder a esta pregunta, tenemos que volver aquí al párrafo 4. Mira, y lo tenemos justo al ladito y además de las preguntas. Tú ya tienes que tener súper claro que cuando hablamos de qué se concluye, qué se concluye, la habilidad que está siendo medida aquí es la de inferir, la de interpretar información y tratar de elevar una predicción. Entonces el texto nos invita, perdón, la pregunta nos invita a reflexionar sobre qué es lo que ha hecho la ciencia o qué es lo que va a hacer. Pero, hay un punto aquí muy interesante, solamente a partir del párrafo 4. O sea, yo aquí tengo que hacer una inferencia local. Esto se conoce como inferencia local. ¿Por qué local? Porque solo debo remitirme, solo debo remitirme, a lo que en el texto aparece en lo que me indica la instrucción. O sea, yo solo debo hacer una conclusión de lo que en ese párrafo me aparece. Por eso dice, del párrafo 4 se concluye que... Vamos a trabajar entonces. Ah, reflexionado sobre el tamaño del ser humano. La puedo descartar porque en ningún momento se hace referencia a aquello. Es más, podemos, como son solo tres líneas, podemos leerla de nuevo. Equidistantes a los átomos y de las estrellas, estamos extendiendo nuestros horizontes exploratorios para abarcar lo pequeño como lo grande. Mira, interesante. Y muy sencillo al mismo tiempo. Parece difícil esta pregunta, pero nos vamos a dar cuenta que el párrafo es cortito, por lo tanto, puedo encontrar la respuesta rápido. B dice, desarrollando técnicas para llegar a las estrellas. Mira, esta puede ser muy interesante. Le vamos a dejar una marquita aquí, ¿cierto? Porque cuando el texto habla de que está ampliando sus horizontes exploratorios, perfectamente podemos interpretar que está la NASA trabajando, que se están desarrollando nuevas naves para surcar el firmamento, qué sé yo. Por lo tanto, aquí hay algo, mucha, una conclusión que podríamos determinar. Luego la C dice, ampliando su labor para comprender el mundo. Mira, aquí también tenemos una muy buena alternativa. Voy a marcar aquí también. Aquí tenemos una. Me gusta a mí hacer estas marquitas para ir avanzando. Porque si tú lo piensas bien, el texto, este trocito, estos cuatro párrafos nos han hablado de la comprensión del mundo. Veamos cómo estas preguntas que los seres humanos se hacen decantan en la investigación y de cómo hay personas que van a seguir investigando, ampliando esos horizontes, como dice el párrafo 4. Por lo tanto, la C también tiene bastante sentido. Veamos ahora la D que dice, realizando grandes descubrimientos en el espacio. Sí, puede ser, pero resulta que el texto nos habla del conocimiento más que de la investigación y de los descubrimientos en sí. Por lo tanto, yo puedo descartar la alternativa D. Y finalmente la E dice, entendiendo la relación entre el ser humano y las estrellas. Esta también se despega un poquito de lo que habla el texto. Por lo tanto, aquí tengo dos opciones. ¿Qué puedo concluir del párrafo 4? Aquí está la clave. Mira, lo marcamos aquí en amarillo y recuperamos la información y yo lo voy a volver a subrayar. Estamos entendiendo nuestros horizontes exploratorios. Entender, perdón, extender. Estamos extendiendo nuestros horizontes exploratorios. Habla de la necesidad que tiene el ser humano de poder comprender. Fíjate cómo el texto nos viene hablando de tratar de ampliar ese conocimiento para que todas esas preguntas que nos hemos hecho y que hablaba del párrafo 1 tengan respuesta. Entonces aquí básicamente el párrafo 4 nos habla de comprender el mundo, comprender todos esos posibles cuestionamientos que podemos tener. Por lo tanto, nuestra alternativa que mejor permite hacer una inferencia es la alternativa C. La vamos a marcar. Aquí tenemos nuestra correcta alternativa C. ¿Por qué no nos quedamos con la D? Porque al hablar de técnicas, desarrollar técnicas para llegar a las estrellas, el párrafo podría ser mucho más detallista en hablar de una nave, de un satélite, pero este no es el caso. Aquí el texto simplemente el párrafo 4 nos habla de extender o ampliar ese conocimiento. Por lo tanto, un afán de poder comprender todo, sin duda que se relaciona mucho más con lo que estamos viendo en la alternativa C. La información presente en el texto me permite inferir que la ciencia va ampliando su horizonte de trabajo para poder responder todas las preguntas que el texto nos ha planteado. Vamos con la número 2. ¿Qué relación hay entre los planteamientos del primer y segundo párrafo? Fíjate que aquí la cuestión se pone sumamente interesante porque para poder nosotros responder esta pregunta tenemos que ser capaces de identificar de qué se trata cada párrafo. Y aquí lo que hacemos es una relación de párrafos. O sea, tiene que haber un vínculo entre un párrafo y otro porque nosotros ya sabemos que cuando se produce un texto hay una conexión entre ideas puesto que cada párrafo va desarrollando ideas para nutrir el tema del texto. Nosotros podríamos decir que el tema de este texto es nuestro conocimiento sobre el mundo. Nuestro limitado conocimiento sobre el mundo o cómo se va expandiendo ese conocimiento. Ahí tenemos dos opciones perfectamente posibles. Entonces, tenemos que determinar de qué se trata el párrafo 1 y de qué se trata el párrafo 2. Ahí está la clave. Y cuando habla de relación yo tengo que relacionar. Ver si hay algún tipo de vínculo. Ahora, lo bacán que tienen estas preguntas es que básicamente te ofrecen un resumen de cada uno. Más que profundizar en la relación te habla del párrafo 1 y luego te habla del párrafo 2. Hay ocasiones donde hemos visto que hay un cuadro comparativo incluso. Este no es el caso, pero vamos a ver qué nos dicen las alternativas. A. En el primer párrafo se manifiesta el interés por el mundo de parte del ser humano. En el segundo se dan a conocer las consecuencias que ha tenido ese interés. Sí, puede ser. Vamos con la B. En el primer párrafo se da a conocer la forma en que los niños se vinculan con el mundo. En el segundo se compara con la manera que lo hacen los adultos. Ya, esta yo la puedo descartar inmediatamente. Puedo descartar la B porque el primer párrafo si bien habla de los niños los utiliza como un ejemplo de curiosidad. O sea, los niños son curiosos preguntan todo el tiempo y parece que los adultos como que ya dejamos de preguntarnos las cosas. Por lo tanto, yo no podría decir que el primer párrafo habla de cómo los niños se vinculan con el mundo porque el mencionar a los niños solo es un ejemplo. Por lo tanto, puedo descartar la B automáticamente. Fíjate como aquí la A, por ejemplo, ese interés por el mundo de parte del ser humano sí tiene sentido. Por eso, podemos perfectamente marcar la A. Pero la B la podemos descartar. C. En el primer párrafo se establece el problema en torno a la falta de interés sobre el conocimiento del mundo. En el segundo se conocen los motivos para que esto ocurra. Mira, aquí tenemos una muy buena alternativa. Perdón, pasemos de ahí. Aquí tenemos una súper buena alternativa en la C porque efectivamente el primer párrafo nos habla de que esta ausencia de curiosidad efectivamente, como nos dice la alternativa, es un problema. Esta falta de interés. Y si volvemos nosotros a darle una mirada y recuperar un poquito la información del párrafo 2, ¿ya? Fíjate cómo se desarrolla esta idea. ¿Por qué? Porque no tenemos las respuestas en cogimiento de hombros o, como veíamos hace un ratito, encontramos la respuesta en las creencias. Fíjate cómo se va conectando párrafo 1 y párrafo 2. Por lo tanto, puedo dejar una marquita aquí porque la C me gusta bastante. D. En el primer párrafo se enumeran distintos cuestionamientos que ha realizado el hombre sobre el mundo. Bien. En el segundo se dan a conocer los aspectos religiosos que lo explican. No. Fíjate cómo yo puedo descartar también la alternativa D. Efectivamente. El primer párrafo habla de estos cuestionamientos, pero la trampa está en la segunda parte de la alternativa. En el segundo párrafo no se dan a conocer los aspectos religiosos que lo explican. Se utiliza la religión como una posible respuesta a esas interrogantes. Fuera la D. Y finalmente la E. En el primer párrafo se demuestra que el ser humano reconoce distintos obstáculos para entender el mundo. En el segundo se muestra cómo éstas han ayudado al estudio científico. Malísima. Malísima la E. Malísima. Nunca el segundo... Tenemos el mismo caso aquí. La segunda parte de la alternativa son las trampas. Claro, la primera parte tiene mucho sentido, pero la segunda no. Por lo tanto, aquí yo tengo que tener mucha atención porque esta primera parte me induce al error y me puede llevar a marcar la D o la E como posibles alternativas, pero yo las tengo que descartar porque en la segunda parte está la trampa. Fíjate, en la alternativa E dice se muestra cómo éstas han ayudado al estudio científico. El párrafo 2 no habla de eso. Por lo tanto, volvemos igual que en la opción anterior a estar entre dos alternativas. ¿Qué relación hay? ¿O de qué habla el párrafo 1 y de qué habla el párrafo 2? Volvamos a la A. En el primer párrafo se manifiesta el interés por el mundo de parte del ser humano. Tiene sentido, pero fíjate que en el primer párrafo se afirma esta falta de interés sobre el conocimiento del mundo. De hecho, gran parte del primer párrafo descansa en esta idea de que a diferencia de los niños nosotros no nos cuestionamos nuestro entorno y la realidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo puedo descartar la A y me puedo quedar como correcta con la C. Aquí tengo mi alternativa correcta. En el primer párrafo entonces se habla del problema de esta falta de interés por conocer el mundo y en el segundo se habla de esos motivos. La ausencia de respuestas, la religión, las creencias, por lo tanto, aquí en la 2, mi correcta es la C. Ahí está esa relación. Avancemos. Pregunta número 3. De acuerdo con la lectura del primer párrafo ¿Cuáles son características de los niños? Fíjate que interesante aquí porque me ponen esta opción donde yo aquí tengo que darme cuenta qué afirmaciones están presentes. O sea, de acuerdo a la lectura o sea, yo tengo que volver al primer párrafo y aquí se caracteriza a los niños, se habla de ellos, por lo tanto, yo tengo que tratar de descubrir qué características hay ahí. Uno dice tienen interés por los avances científicos. Eso es correcto. Eso es correcto. La vamos a marcar. Los niños se muestran interesados, constantemente están preguntando y cuestionando. La dos dice deseo de dar a conocer sus ideas. Fíjate que me tengo que remitir a lo que el texto dice. Es importante que tú no sobreinfieras, no vayas más allá. ¿Por qué te lo digo? Porque efectivamente los niños en general siempre hablan de ellos, son egocéntricos. hablan de lo que piensan, pero el texto no habla, el texto no habla de esto. Yo me tengo que remitir a lo que dice el párrafo 1, por lo tanto, la sección 2, el enunciado 2, perdón, lo puedo descartar. Tres, curiosidad por conocer el universo, sin duda. Claro que sí, los niños se muestran curiosos. ¿Ya? Y finalmente, la 4 dice, falta de conciencia sobre el mundo. Ya, aquí yo tendría que hacer una inferencia que el texto no me aporta, porque si yo voy al primer párrafo, el actor nos habla más de la curiosidad, de ese deseo por conocer respuestas, por lo tanto, la 4 la voy a descartar. Y desde este punto de vista, ¿cuál alternativa me ofrece? A1 y 2, no. B1 y 3, ajá, aquí la tengo. B1 y 3. Por lo tanto, si la 2 yo la descarté, automáticamente yo puedo descartar la C, la D y la E. Por lo tanto, mi alternativa correcta es la B. Y finalmente, la 4. Del texto se concluye que el emisor pretende A. explicar hechos cotidianos a través de las ciencias. B. Despertar mayor interés por el mundo de las ciencias. C. Reconocer las diferencias de opiniones en torno al mundo. D. Introducir postulados que permitan comprender el mundo. Y la E. Provocar la incomodidad del ser humano sobre su entorno. Fíjate que interesante aquí porque hemos hablado, hemos hablado, incluso te tengo una super clase, anda a darle una vuelta, sobre esta idea que se conoce como propósitos. ¿Qué se concluye del emisor? Yo tengo que hacer aquí una especie de identificación, reconocer qué es lo que el autor quería conseguir. Entonces yo estoy combinando propósito comunicativo del autor con una eventual inferencia, una conclusión. Yo tengo que demostrar aquí qué es lo que el autor busca conseguir con este texto. Ya sabemos que el autor es Stephen Hawking. es, ya no está aquí creo, pero ha sido uno de los científicos que más ha avanzado en la teoría actual para entender el universo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer él? ¿Explicar hechos cotidianos? La verdad no, el texto no busca explicar hechos cotidianos. B. Despertar interés en el mundo de las ciencias. Fíjate, aquí tengo que hacer una marca porque efectivamente el texto quiere que yo voy a poner aquí mi supermercita que me gusta hacer ahí unos puntitos. El texto quiere que yo restablezca esa curiosidad por entender el universo como lo hacen los niños. Es más, mira, si volvemos al texto la clave está en los párrafos 3 y 4. Fíjate cómo el autor nos dice que efectivamente sí hay personas que están investigando esas esas preguntas, sí están tratando de encontrar respuestas a esas preguntas, eso quiero decir, básicamente. ¿Ya? y seguimos expandiendo, seguimos extendiendo esos horizontes exploratorios para poder encontrar esas respuestas. Entonces, fíjate cómo, volviendo a la pregunta, efectivamente el autor quiere que nosotros nos interesemos por las ciencias y fíjate que ese texto seguramente está íntimamente vinculado a hacer las ciencias mucho más fáciles para cualquier usuario, por lo tanto la B tiene mucho sentido. Luego, C dice reconocer las diferencias de opiniones en torno al mundo. No, la puedo descartar porque efectivamente el texto no presenta esos puntos de vista o no los podemos reconocer en el texto. D, introducir postulados que permitan comprender el mundo. Fíjate que interesante aquí porque claro, hay bastante sentido en que esto puede ser perfectamente una introducción a un estudio mayor. De hecho, fíjate, fíjate en la referencia. La referencia dice Historia del Tiempo Stephen Hawking's Introducción de Carl Sagan. O sea, este texto seguramente es el inicio y lo que Stephen Hawking's, el autor, nos va a desarrollar más adelante en el texto al cual no tenemos acceso. Probablemente sea profundizar en eso, por lo tanto, sí, busca de alguna manera introducirnos al texto, pero yo solamente me tengo que quedar con lo que el texto dice, no lo que podría proyectar. Mira, vamos a hacer una marca aquí, efectivamente, porque sí, busca introducir postulados, pero aquí está la clave. ¿Dónde están esos postulados? No los podemos ver en esos cuatro párrafos, por lo tanto, yo aquí dudo. Tiene sentido, pero nos vamos a dar cuenta como yo puedo incluso descartar por esta noción del postulado, pero vamos a dejarla ahí para que podamos jugar ahí con la alternativa. Y finalmente, la E dice, provocar la incomodidad del ser humano sobre su entorno. En ningún momento el texto busca incomodarnos, ¿ya? Está mucho más relacionado con estos dos puntos, despertar interés o introducir postulados. Ya, ¿por qué entonces nos vamos a quedar con la alternativa B como la correcta? Fíjate que esto se pone sumamente interesante porque vamos a marcar la B como correcta, porque yo te adelanté un poquito que estos postulados de los que habla la alternativa D no están presentes en el texto, no están presentes. Un postulado es una idea que busca dar respuesta a una pregunta en específico, una hipótesis o una eventual teoría. Por lo tanto, en el texto no la podemos encontrar. Desde ese punto de vista y entendiendo solo esos cuatro párrafos, el texto busca que nos interesemos por la ciencia, que volvamos a hacernos esas preguntas sobre nuestro entorno y la realidad, tal como lo presenta el párrafo 1. Recuerda que aquí yo tengo que hacer una conclusión de todo lo que esos cuatro párrafos me ofrecen. Por lo tanto, mi alternativa aquí correcta es la B. El autor busca despertar interés en el mundo de las ciencias y lo hace a través de una excelente introducción que incluso nos motiva a acceder nuevamente a esa información. ¿Viste? Así concluye este intensivo. Recuerda, todas las semanas te estoy trayendo un nuevo video para que podamos revisar un texto, analizarnos, analizar las preguntas y ver cómo vamos aplicando todo el conocimiento que tú ya tienes. Lo puedes realizar primero, recuerda que te lo voy a dejar también en la cajita de descripción y luego te vienes al video para que lo revisemos en conjunto. Me dio gusto compartir este ratito contigo, no olvides estar suscrito y revisar la lista de reproducción donde te estoy dejando mucho material para que prepares la prueba de transición en compresión lectora y aquí en el intensivo todas las semanas un nuevo videito así preciso donde vamos analizando y aplicando todas estas estrategias que vemos cómo nos van sirviendo para la prueba de transición. Eso, voy a ir a hacer un tecito. Nos vemos en un próximo video que estén bien chiquillos. Sayonara.